Lo que destruido terminó un moderno vehículo luego que chocara contra un taxi en el cruce de los girones Ayacucho y Ayica, esto en el distrito de Surco. Los más afectados fueron el taxista Javier Chávez Ayauca y su pasajero Héctor Niña Rivas, quienes fueron trasladados de emergencia a una clínica cercana. El conductor del moderno vehículo, Eduardo Jorge Pellato, se encontraba en aparente estado etílico. Él fue llevado a la comisaría del distrito. El violento impacto además destruyó la cámara de seguridad ubicada en esa esquina. El joven estaba acompañado de cuatro amigos quienes recogieron sus pertenencias del vehículo y se retiraron.